Muy buenas mis niñis, a ver, me gustaría, me gustaría, tengo una idea, una cosita y me gustaría saber de dónde, de dónde bebéis, de dónde, de en qué sitio, en qué provincia, en qué provincia me veis, o mira yo me te veo de Lleida, yo a mí yo te veo desde Zaragoza, yo te veo desde, yo qué sé, Polopo, que es un pueblo de no sé dónde, me encantaría saberlo porque se me está ocurriendo una idea muy chula que la verdad, si mucho me decís de dónde me, de dónde bebéis, de dónde tal, me molaría, no es una cosa mía personal pero es una idea que me encantaría, me encantaría hacerla y plasmarla, sabéis que yo, ahí lo dejo, los comentarios por favor ponedme de dónde, de dónde me, de dónde bebéis, alguno me pondrá pues yo te veo desde el bate, pues mira me ves que te cagas, seguramente, locos y locas de los Funkos, empezamos, venga. Bueno Mari Carmen, a ver, dije que no lo haría, dije que no me engancharía, dije, dije, tantas cosas he dicho en esta vida, ay si es que te lo dije, que bueno, he vuelto a picar, aquí lo tenéis, he vuelto a comprar otra de los adorables, simplemente porque me encantaría que me tocase o Pinocho o algo así, o sea, mientras que eso lo voy abriendo, lo adorable de Disney, volví a pedirlo en Amazon porque está muy bien de precio, está bastante bien, ya sabéis, pueden tocar, bueno esto está aquí en la publicidad, 5, 6 o 7, ay me molaría venir sensei, la verdad, pues por el precio, bueno ya sabéis cómo va esto, yo voy abriendo, un saludo, un saludo a todos mis niños, un saludo para todos, espérate, pero por qué no me deja abrirlo, qué pasa hoy, madre mía, para poder abrirlo, bueno vienen cajitas, estas son diferentes a las otras que recibí, 1, 2, 6, 6, mira, lo voy a hacer es que voy a sacarlo todo desde aquí, ya está mi hija peleando por ahí, por fuera, está peleando, a ver, tengo, a ver, vamos sacándolos todos, vienen 6, a ver vienen 6, cuenta bien, bueno esta, esta sí la tengo guardada para ir apuntando los que tengo, y vamos ya rápido porque yo quiero, aquí viene 1, en la caja se ha desmontado de 0, voy a ir poniéndolo por ahí, ya tengo la lista preparada, a ver, un saludo a todo, al grupo de fey, de Martina Gaze, al, a de Gaze original, que, que, son, son la caña, y este que, oh, repe, lo tengo repe, es una monería, lo tengo repe, no viene peana, no, no, este no viene peana, este lo tengo repe, que es púa, por lo mismo me ha gustado un llavero, no lo sé, ahí lo dejamos, no viene nada, pues aquí, da la casualidad, que hay tropecientos y que me toquen repe, madre mía, a ver, siguiente, a ver, es así, es así, lo pongo así, oh, de Frozen, no ha sido mucho de Frozen, y además te lo tienes en los ojos psicotrópicos, y te metes en los ojos como bien, mmm, bueno, vamos a ir ahí, bueno, también por el precio, que tampoco hay que tirarse de los pelos, a ver, seguimos, seguimos, adorable, engancha esta tontería, el de púa, es que lo mismo, me hago un llaverito chulo, a mí me encantan las manualidades, me gustan las manualidades, ahí lo dejo caer, sorpresa, sorpresa, a ver, seguimos, este, no sé si es así, le doy la vuelta así, esta quién es, ni la que me inata han hecho, ya en la intriga, esta quién es, no sé por qué la han hecho un poco para allá, es que no sé qué es, es Wendy, es Wendy, es la Wendy, ni la que es la Wendy, es la Wendy, esta es la Wendy, qué rara, si es que yo quería que era la cenicienta, ay, va a ir a salir, Wendy, Wendy, bueno, la Wendy, dónde estaba, estaba aquí, la Wendy es de los verdes, ya sabéis qué raro, no, si, rara, Wendy, rara, es Wendy, muy rara, ella, muy rara, seguimos, Peter Pan, es una muy bonita peli, hoy me encantaría que me tocase el Nana, Nana de Peter Pan, me muglaría, un huevo, vamos a ver, seguimos con los dos orables, tiki, 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 oh, sí, 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 papi, 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 sí, 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 tiene un ojo a la virulí, ah, no, que está como cabreado vinando arriba, vale, vale, en serio, mirad, el caballo que nunca me acuerdo del nombre de Rapunzel, este sí, cañón, cañón, el caballo de Rapunzel, Maximus Leche, siempre se me olvida el nombre, me toco a Pascal y ya, 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 yo ya feliz, bueno, me quedan dos, me quedan dos, oh, oh, what's happening here, oh my god, viene uno y viene otra cajita, vienen siete, seven, oh my god, cuatro voy a dejar por último, este aquí viene, aquí viene una peana, mira, sale estrellado, y a la mierda, ya, ya, ya si eso, vete a la playa que luego te recojo, hasta luego, eh, maricarmen, la virgen, los demás no vienen peanas, ese me mola, oye, pues está muy bien, muy bien, muy bien, a ver, ahora hago, hoy, floquet, floquet, oh, madre mía, dónde meto yo los floquet, oh, qué es esto, qué es esto, por favor, de cuál es, de cuál es, eh, es de Winnie the Pooh, es que todo lo de Winnie the Pooh, es un floquet, y es especial edición, pero por qué me tocan, ah, vale, por eso viene con la, ve a ver, ahora, ahora vengo, vale, os digo una cosa que nunca he visto Winnie the Pooh, pero ahí, bueno, a ver, estos, que me han venido los dos, y vamos a ver primero este, en la caja esa, me mola, es como brilli-brilli, como sea brilli-brilli, ya, bueno, cerramos ojos, lo vi, le peala, este es grande, este es grande, este es grande, es grande, otra vez, tú, hijo mío, de mi vida, es que no me hace mucha gracia, es de Zootopia, que yo quería que era bestia, pero no, es el de Zootopia, y bueno, este, mirad que venía dentro de la misma cajita, o sea, chiquitito, cuqui, entonces vienen siete, vamos a ver, no, ya no voy a comprar más, esto lo he hecho, joder, que no me toque uno chulo, porque no quiero comprarme más, esto como es así, es así, la verdad, no sé, me huele, me, pepito brillo, venga ya, a ver, cámara, aquí está, es brilli-brilli, con la sombrillita y todo, por favor, por favor, me quedo, ya está, no hay nada más, porque vaya que luego la lié parda, tiqui-tiqui, es que así recojo todo esto, porque cada vez que hago un boxing y dejo todo manga for hombro, o sea que, pues bueno, oye, joder, a ver, para mí, Maximus, ese es el máximo, el Flocket, otra vez tengo este repe, ya hablaré con mi amiga que me ha liado para hacer cambios, mirad, Pepito brillo, qué pasada, madre, no te caigas conmigo, creo que con más peanas, que solo me han enviado uno, uno son ratas, los coño por saco, ahora me revisaré bien, pero creo que solo ha venido una peana, y bueno, qué, al final me engancho, no, 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 a ver, eso, a ver, me quiero, Pepito brillo, Pepito brillo, que es azul, ultra raro, o sea, hay ultra raro, y también es ultra raro el gatito, el de Alice en el País de la Maravilla, mirad, es que mirad todos los que hay, ven, lo de Winnie Pooh, yo creo que todos son Flocket, madre mía, no, ve tú, mira, una vez al mes, si me compro, es lo que estoy haciendo ahora, una vez al mes, comprándome una, una vez al mes, 10 euros, si lo suben ya no, si lo suben ya no, todo esto es lo que hay, si lo suben ya no, pero bueno, una vez al mes, comprártelo, y además, con el cartón pluma, mirad que todavía aguanta, joder, ahí está, todavía aguanta, o sea, níquel, con el cartón pluma, me he intentado hacer las casetitas estas, que sea de mi generación, se acordará de madera, que en toda casa había una, mola, mola, bueno, me he dado una casetita, voy a hacer un mini hostal, o un mini hotel de una estrella, son muchos, y bueno, no os digo nada, nos vemos en el próximo vídeo, son dos tan adorados, son dos tan adorados, es más difícil de no pasar, pero no se pueden, nada a ser Gracias.